Te diré algo, cometiste un terrible error hoy, dejar que Nancy se llevara a los niños. Baby, ¿qué hiciste? ¿Qué rayos estabas pensando? ¿Qué hiciste? ¿Te equivocaste? ¿Qué hiciste eso? ¡No, no, no, no! ¡Es imposible! ¿Pero qué? ¿Qué te pasa, hijo? Nada, no hay razón para preocuparse por Nancy y los niños, ninguna razón. Solo estoy cansado, mamá. De hecho, me voy a ir a acostar porque me siento muy... ¿Cansado?